Vamos a mover la cadera esta noche a ver si es cierto A ver, a ver las chicas solteras, vamos a mover el meneíto El meneíto, vamos a mover, a ver si es cierto El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, 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 meneíto El meneíto, el meneíto, el meneíto, 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 meneíto Moviendo cadera y moviendo cintura Y moviendo cadera y moviendo cintura A ver muchachas, a ver si es cierto, vamos a mover esta noche a ver la cadenita Muéveme tu cochicuchi, mami, muéveme tu cochicuchi Oh, si bien es que bonitos temas, son de los temas laguneros Y son de los temas en vivo también Un saludote por acá para el ingeniero de luz de esta noche La piña madura, sube de cochera La piña madura, sube de cochera El huarapu extenso, balacenagueras El huarapu extenso, balacenagueras El huarapu extenso, balacenagueras El huarapu extenso, balacenagueras Me agarraron fuera de base cinco Vea, vea, vea Yo no tumbo caña, que la tumbe el viento Yo no tumbo caña, que la tumbe el viento La tumba mi negra, con su movimiento 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 A ver los palmas arriba, a ver mujeres A ver venga, vamos a bailar esta noche en la fiesta En la fiesta orquestera, bailando cumbia Si te llamadora, sube de cochera La piña madura, sube de cochera El huarapu extenso, balacenagueras El huarapu extenso, balacenagueras La tumba mi negra, balacenagueras La tumba el panchito, balacenagueras Pero que cumbia Ok mi gente, vamos a presentar a las candidatas